chicos qué tal bienvenidos otro día más al canal en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el traspaso que ha ocurrido justamente el día de hoy y es que por fin se acaba el dilema tanto con James Harden como con Ben Simmons y es que los Brooklyn Nets acaban de traspasar a James Harden a los Philadelphia 76ers a cambio de Ben Simmons el traspaso se llevó a cabo de la siguiente manera los Brooklyn Nets envían a los 76ers a James Harden y Paul Millsap a cambio de Ben Simmons Seth Curry Andre Dramons y dos picks del draft de primera ronda sin lugar a dudas este ha sido el traspaso más importante hasta este momento ya que por fin veremos a Ben Simmons jugar en esta temporada ya que recuerden que no ha jugado ni un solo partido debido al dilema que tenía con su equipo pero ahora lo veremos jugar pero esta vez en el equipo de los Brooklyn Nets mientras que por parte de James Harden se estaba rumoreando que no estaba contento en el equipo de los Nets y justamente hoy se confirma todo esto ya que este traspaso llega porque el propio jugador así lo ha querido ahora estará en un equipo de los Philadelphia 76ers que con la llegada de este jugador se convierten en fuertes candidatos al campeonato ya que contarán con Joel Embiid, Tobias Harris, James Harden y otros jugadores más así que sin lugar a dudas este equipo de Philadelphia se pone bastante interesante de cara a los playoffs de esta temporada por otra parte llega a su fin el victory de James Harden, Kevin Durant y Karir Irving tristemente esto ha sido un fracaso ya que lamentablemente no pudieron funcionar como equipo a pesar de que juntos eran imparables en la NBA pero ahora se forma otro victory esta vez sin James Harden pero sí con Ben Simmons y tendremos al propio Ben Simmons a Karir Irving y a Kevin Durant en un mismo equipo así que sin lugar a dudas lo que queda de temporada y específicamente los playoffs se van a poner bastante interesantes esta vez con equipos que se han formado hoy en este último día de traspasos de la NBA y como les comenté por fin veremos jugar a Ben Simmons y también a James Harden esta vez en otros equipos tenemos que destacar que actualmente el equipo de Philadelphia se encuentra en la quinta posición de la conferencia este mientras que los Brooklyn Nets se encuentran en la octava así que veremos ahora cómo les ir a estos dos equipos con sus nuevas adquisiciones y veremos cuál de los dos equipos llega más lejos en esta campaña así que chicos eso ha sido todo por el día de hoy ahora te invito a que me dejes en los comentarios para ti cuál de los dos equipos salió mejor parado de este traspaso así que quisiera escuchar tu opinión acá abajo en los comentarios y sin más nada que aportar me despido y nos vemos en la próxima